2.279 kilojulios, lecitina, monoinsaturatus, hidratum, carboni, fibra alimentaria. Joder, he invocado al demonio otra vez leyendo una etiqueta. ¿Quieres desayunar? Ah no, que tú eres crudo y vegano, es verdad. En el etiquetado está la información más objetiva sobre los productos comestibles. El único problema es que está contada de una manera un poquito liosa. Hoy te vamos a dar las claves para descifrar las etiquetas y saber a través de ellas si un producto es saludable o no. Hay que fijarse no solo en los ingredientes, sino también en el orden en el que aparecen. La legislación obliga a que el ingrediente más abundante sea el primero y así en orden descendente. Por ejemplo, si te compras un pan de quinoa y en la lista de ingredientes te encuentras la quinoa abajo del todo, es que te están dando un poco el palo. Una leche de almendras que contenga agua, azúcar y almendras no es igual que una que contenga agua, almendras y azúcar. La primera lleva más cantidad de azúcar que de almendra. Ni todos los aditivos químicos son satán, ni todos los ingredientes naturales son la octava maravilla. Los famosos es no deberían darte demasiado miedo, porque son aditivos aprobados por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Pero si en los ingredientes ves una larguísima lista de aromas, potenciadores de sabor y otros componentes químicos que normalmente tú no tienes en la cocina, es muy posible que te encuentres ante un producto ultraprocesado y, por lo tanto, poco saludable. Ante la duda, trata siempre de quedarte con el producto que tenga menos ingredientes y menos aditivos. Todos sabemos que el azúcar es malísimo. ¿Pero sabes cuánto estás tomando? La cantidad de azúcares aparece en la tabla nutricional debajo de los hidratos de carbono. Allí encontrarás los gramos de azúcares por cada 100 gramos o mililitros de producto. Pero claro, si te estás tomando, por ejemplo, un refresco de 330 mililitros, tienes que multiplicar esa cantidad por 3 y un poquito más. Hace poco se ha publicado un estudio que ponía de manifiesto que la mayoría de los yogures tienen la misma proporción de azúcar que los refrescos. Todos nos volvimos locos pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Los yogures azucarados tienen azúcar? Pues sí, los yogures azucarados tienen azúcar. Gran novedad. ¿Pero sabes qué pasa? Que los yogures no azucarados también tienen azúcar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué invento es esto? Vamos a explicarlo. Un yogur sin azucarar tiene unos 5 gramos de azúcares por cada 100 gramos, pero ese es el azúcar natural de la leche. ¿Qué hacemos entonces para saber si le han añadido azúcar? Pues irnos a la lista de ingredientes. Si allí vemos la palabra azúcar y queremos cuidar nuestra salud, lo mejor que podemos hacer es huir. Por mucho que nos digan que el yogur es con frutas, infantil, con cereales o superecológico, orgánico de la muerte. Esta misma norma la puedes seguir con cualquier producto lácteo o con las bebidas vegetales. Recuerdito simpático. La miel, la fructosa, el jarabe de maíz, el sirope de arce o el sirope de agave no son más que otras maneras de decir azúcar. La sal aparece al final de la tabla nutricional y según el Ministerio de Sanidad, un alimento tiene mucha sal si supera la cantidad de 1,25 gramos por cada 100 gramos. Así que cuidado con las patatas fritas. Las grasas también aparecen en la tabla nutricional y nos dan dos datos, la cantidad total de grasas y la de grasas saturadas. La cantidad total de grasa no nos dice mucho sobre si un producto es saludable o no. Los frutos secos o el aceite de oliva tienen mucha y son muy saludables. Los lácteos desnatados tienen poca grasa y no son mejores que los enteros. Conviene más fijarse en la cantidad de grasas saturadas, que son menos saludables que las insaturadas. El Ministerio de Sanidad recomienda no tomar más de 7 gramos diarios de grasas saturadas. Estados Unidos obliga a los fabricantes a poner el porcentaje de grasas trans en la información nutricional de los productos, pero la Unión Europea, por desgracia no. Así que no queda más remedio que volver a la lista de ingredientes, porque estas grasas son las menos saludables de todas. Todas las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas son trans y deben evitarse si quieres llevar una alimentación sana. Hay marcas que tienen la poquísima vergüenza de anunciar a Bombo y Platillo que han quitado el aceite de palma de sus productos cuando siguen cargados de otros ingredientes insanos. Y no miro a nadie. Sin aceite de palma no es sinónimo de saludable. Así que desconfía de este reclamo y fíjate en la letra pequeña. Muchos embutidos y fiambres de pollo, pavo y cerdo presentan cantidades sorprendentemente bajas de pollo, pavo y cerdo. Cuando compres productos cárnicos, fíjate muy bien en el porcentaje de carne real y en el de féculas, almidones y otros ingredientes que no son carne. Si la carne de verdad no supera el 80%, prueba con otra marca. O mejor aún, compra pollo, pavo o cerdo fresco sin procesar y cocínalos en tu casa, que es mucho más sano. A cocinar que te tiro esto, ¿eh? No te lo tiro que te lo comes. Suscribíos al canal del Comidista, que este chico hace muy buenas croquetas. Suscribirsen. ¿Suscribirse qué es? A mí me habla más sencillo, ¿eh?